La alianza PRI-PAN-PRD presentará ante la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por la participación del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio. La denuncia será expuesta en Washington, D.C. ante Luis Almagro, secretario general de la OEA y será por medio de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, así como Marco Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD. Recordemos que el grupo denominado Va por México acusó que en los comicios de este 2021 no solo estuvo presente la intromisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sino que también el narco tuvo presencia en las elecciones, ya sea decidiendo candidatos o evitando impugnaciones en los lugares donde los resultados merecían refutarse. Sin olvidar también que este pasado proceso electoral ha sido uno de los más violentos, ya que muchos candidatos fueron intimidados, perseguidos y hasta asesinados. Lo anterior no es nada nuevo, y menos en este gobierno, que ya es bien sabido que el dirigente nacional tiene una estrecha relación con cierta familia dedicada al narco y que incluso liberó en su momento a un conocido integrante de alto rango del cartel de Sinaloa. Y las cosas se pondrán peor el día que tomen posesión a sus cargos los candidatos del narco, ya que no tenemos una autoridad ni gobierno que los controle, pues todos juegan para el mismo equipo. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.